En una actividad planificada por el INET, Instituto Nacional de Educación Técnica, y se realizó en diciembre, justamente en Buenos Aires, obteniendo esta premiación del área agricultura. Todo el NOA participaba y ha sido la única escuela agropecuaria premiada de estas provincias. Los alumnos son Montañez y Danilo Valdiviel. ¡Qué lindo! ¿Y cómo hicieron para ganar el premio? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, lo que es Olimpiadas Agropecuarias, en primer lugar, es un torneo que se realiza todos los años, participa en sexto año, hay una primera instancia donde participan todos los alumnos del curso, después hay una instancia institucional donde ya queda seleccionado uno, un trabajo, y lo subimos a la plataforma. Luego se hace a nivel provincial el concurso, donde el ingeniero Jaime y el equipo del INET de Jujuy es el que evalúa, y después ya pasan a una instancia que es del NOA, participando en varias provincias, y de allí fue seleccionado este trabajo que se llama Estimulación Productiva, que está relacionado con la utilización de insumos amigables con el ambiente, y se seleccionó justamente la lombricultura, o sea, utilizar el lombricompuesto y bioestimulantes a partir de los desechos de la lombriz californiana. Bueno, este trabajito fue seleccionado, dado que los alumnos Franco Montañez y Danilo Valdivieso también hacían una muy buena explicación del mismo, logrando gran impacto y satisfacción entre todo lo que escuchaba en el trabajo. Directora, buen día. Fabricio Cazón la saluda. Y bueno, una vez que ya se cuente con este dinero, que bueno, gratamente lo han ganado los estudiantes con su proyecto, con su estudio, ¿en qué lo van a utilizar? ¿Qué es lo que está necesitando la institución en estos momentos? Sí, ayer justamente el profesor y los alumnos estuvieron haciendo los informes que nos pide el ministerio, y manifestaban ampliar el sector del lombricompuesto, van a realizar un techito que es muy necesario para el sector de las lombrices, ya que acá el preliputado hace mucho calor y muchas veces sufren daño las lombrices. También van a implementar un sistema de riego para este sector, costar un depósito de agua y más herramientas para trabajar ya todo el año. En esto también queremos agradecer al profesor Llano José, que es el que impulsa el tema de las lombrices, aquí en nuestra institución, todos los años logra cosechar y vender lo que es el abono orgánico. Gracias.